Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre una de las categorías que se ha desarrollado en el universo quechua y andino en general, que es la categoría del pachacuti. Daremos primero un contexto. Nuestro país es un país diverso, culturalmente rico. Arguez decía, no hay país más diverso porque había distintos sabores, colores, una diversidad extensa. Y como existen tantas culturas en este universo, estas culturas producen también sus artefactos estéticos, producen sus textos, sus cuentos, sus poemas. Y esos poemas que se escriben en sus lenguas merecerían un estudio con categorías de su propia vertiente, de su propio ojo, como diría Arguedas. Entonces tenemos, por ejemplo, la literatura quechua, la literatura aymara y las literaturas amazónicas. En las literaturas amazónicas no se ha desarrollado aún una investigación extensa, como sí lo tenemos en el caso de la literatura quechua y en menor medida de la literatura aymara. Creo que todavía hay un trabajo extenso por realizarse en esos campos. Bien, para acercarse a estas literaturas étnicas, Antonio Cornejo Polar recomendaba desarrollar algunas categorías. Por ejemplo, las categorías como Tincuy, Huacha o Pachacuti, que son categorías que nos permitirían estudiar nuestros textos, textos, ya sea el cuento o la poesía o, como le diríamos, el huyacui, el jaraú, el jaraú, ¿no? Entonces, estas categorías necesitan precisarse. Solo para dar algunas ideas, la categoría Tincuy implica un encuentro de contrarios, una complementariedad y una contradicción. Este encuentro permite ver cómo dos elementos distintos se unen para fortalecerse. Después tenemos una categoría como el llananti, que implica el encuentro de dos elementos, que siempre deben andar juntos, como una pareja, como una yunta, como nuestros ojos. Estos elementos se fortalecen siempre que van juntos. Por eso es que es una categoría que implica la comunión de fuerzas, la unión de intensidades. Después tenemos una categoría como el Pachacuti. Esta idea del Pachacuti tiene que ver con las transformaciones, con los cambios que se generan en distintos ámbitos. Se habla básicamente de dos tipos de Pachacuti. Cuando se habla del Pachacuti cosmológico, que está vinculado al Pachacuti del fuego, de la ceniza, pero también hay el Pachacuti del agua. Entonces tenemos el Pachacuti del fuego y el Pachacuti del agua. El Pachacuti del fuego es cuando se producen las erupciones volcánicas, por ejemplo, o las lluvias de fuego. Pero también tenemos el Pachacuti del unupachacuti, el Pachacuti del agua, que implica los grandes aluviones que se producen y generan cambios o transformaciones. Esta idea de la transformación tiene que ver con los cambios que se suceden en el mundo. Pachacuti es una categoría que tiene dos componentes. Pacha, que vendría a ser tiempo y tierra, y Kuti, que es voltear, cambiar. Entonces ahí tendríamos estos dos componentes, Pacha y Kuti, que decíamos era cambiar, voltear o responder. Entonces ese Pachacuti sería voltear el mundo, cambiar el mundo, cambiar tiempo y mundo. Esta idea, esto en un universo cosmológico, pero también en un universo social se puede dar esto. Cuando las condiciones, se viven condiciones injustas, se viven condiciones asimétricas, entonces se busca un Pachacuti, un cambio de mundo. A nivel social y cultural podemos recordar, por ejemplo, un Pachacuti histórico y todavía con los remesones, se puede encontrar en la colonia. Cuando vienen los españoles, cambian el mundo, transforman el mundo. Y a transformar al mundo, convierten a aquel que era dueño, lo convierten en su peón, lo convierten en el empleado y aquel que no era, pues se posesiona de la tierra. Entonces allí se produce un cambio de tiempo, un cambio de mundo, un Pachacuti. Entonces se espera después la gestación de un nuevo Pachacuti para que el mundo vuelva a ordenarse, para que vuelva a ordenarse el mundo. Esta idea del Pachacuti que tenemos en este ámbito, nosotros podemos trasladarla también a los cambios sociales. Por ejemplo, cuando se vive en condiciones injustas, estas condiciones necesitan también una transformación y para ello tendría que operar un Pachacuti social. En la literatura se han representado estos dos tipos de Pachacuti. Un Pachacuti cosmológico, que debía ser el fuego y el agua, y el Pachacuti social, de las transformaciones sociales. Poetas como José María Arguedas, César Guardia Mayorga, Kilco Guaraja, han trabajado estos Pachacuti en su poesía. Recordemos, por ejemplo, en César Guardia Mayorga, este pedagogo, filósofo y poeta ayacuchano que estuvo muchos años enseñando en Arequipa y luego viajó a Bolivia y allí empieza a publicar sus poemas, uno en especial que nos interesa para este contexto, que es Hatarichi. Este poema que es Levántense, da cuenta, por ejemplo, allí de tres momentos. Un momento en que se vivía con las normas, las leyes, con el universo andino, se vivía con una tranquilidad y con un orden que estaba impartido a partir de sus formas de vida. Un alien cause, una buena vida. Después se produce la llegada de los españoles y esta buena vida se altera, cambia. Y después, en la tercera parte del poema, ya se produce una transformación, un retorno a ese orden que se había perdido. Entonces, ven que en la primera parte del poema se estructura a partir de un orden de la naturaleza. Se da cuenta, por ejemplo, del rol que cumple el sol, la luna, la naturaleza, las piedras, todo. Cómo estos elementos contribuyen en la vida de los hombres y cómo los hombres cuidan a la naturaleza en una relación recíproca, en una vida con conflictos queivos, con mansos conflictos, pero conflictos productivos, pero también en la búsqueda del entendimiento, de la solidaridad, a través del principio relacional de la reciprocidad. Estos principios se rompen cuando llegan los españoles e instauran, por ejemplo, la destrucción de sus casas, el desconocimiento de los dioses, la luna ya no es Dios, el sol ya no es Dios, las plantas como las flores, por ejemplo, que adornaban los campos, empiezan a dar respuestas. Por ejemplo, que ya no quieren adornar a los campos, las flores se resisten, se marchitan, al ver el horror y la tristeza y la pena que están atravesando esta cultura. Los propios dioses, cómo el sol empieza a entristecerse, el corazón de la piedra, en tanto es piedra, la naturaleza también se conduele de este momento doloroso que pasan los runacunas. Después se produce el llamado, el llamado a cambiar ese universo, a construir un amanecer, a despertar. Entonces, hay un despertar y hay un amanecer. En este despertar y este amanecer, la naturaleza no es indiferente. La naturaleza también está presente, porque el sol empieza a brillar con mayor intensidad, las flores empiezan a recobrar su brillo, su lozanía. Entonces, hay una nueva luz entre el universo, entre los hombres y entre la naturaleza. Entonces, allí podemos ver cómo se ha producido un pachacuti para poder perder un mundo natural y organizado y después otro pachacuti para recobrar ese mundo. Eso en el poema de César Guardia Mayor. Después tenemos también en la poesía de José María Arguedas, en ese libro que reúne sus poemas, que es Katatai, donde podemos ver el primer poema que abre el libro, es precisamente el dedicado a Tupac Amaru, Kamak Taitachisman, Hayliitaki. Es un poema que llama a Tupac Amaru para que pueda dar cuenta de que los hombres siguen en su camino, siguen desarrollándose, siguen impulsando su idea y lo recuerdan a él para poder dar cuenta de que no se ha muerto. Todavía están vivos, están en Cascanirán. Pero dentro de esta lógica del pachacuti, lo que me interesa es comentar el poema Katatai, que da cuenta precisamente de, que da nombre al libro, que es un poema muy, muy, muy hermoso. Este poema que se inicia con estos versos, da cuenta del acercamiento de un cóndor, y ellos se preguntan por qué trae esa sombra y entran en temor, entran en tristeza. Entonces, pero también hay un llamado, que están en Gliaki, están en pena, están en tristeza. Entonces, pero este llamado había que hacer, que se acerque el cóndor, se dan cuenta de que no trae la sombra, sino que trae en sus ojos, trae la luz, la luz del sol, pero no cualquier luz del sol, trae la, el corazón brillante y resplandeciente del sol. Y ese corazón resplandeciente del sol es el que los va a convocar. Pero también hay otro ser que lo convoca, que es el Machuay, el Amaru, la serpiente, que convoca a los hombres a juntarse en una sola gran sombra para poder crear una luz, para transformar todo un universo. Entonces, vemos en este poema como el sol, el Amaru, convocan a los hombres para transformar el mundo. Entonces, cuando ya están juntos, ellos pueden gritar, kapay, o pueden bailar, tusui. Entonces, entran en canto y danza, pero en este canto y danza, no solamente danzan los hombres, sino danza también la tierra, danza también los elementos de la naturaleza, danzan los dioses, porque su alegría, su fuerza, llega a los dioses, llega al ojo del cóndor. Y el cóndor, como es un ser que está representando al Hananpacha, a los dioses del Hananpacha, llega al cielo. Entonces, todo está en alegría, todo está en felicidad, todo está en celebración. El motivo que impulsa a escribir a Argueas este poema es cuando él asiste a una fiesta y en esta fiesta se desarrolla una celebración. Y en esa celebración, en esta casa donde está Argueas, están danzando, están danzando. Y ese danzar, ese movimiento de tierra, ese movimiento del cuerpo, de cuerpo y tierra, es lo que le genera esta idea, le provoca esta idea para construir el poema Argueas, que es temblar, temblar a veces de frío, temblar a veces de rabia, pero también temblar de felicidad. Entonces, allí observamos cómo se puede operar también el concepto de Pachacuti para transformar mundos, pasar de la tristeza, la alegría, pasar de a veces de la alegría a la tristeza, pero en este poema pasar de la tristeza a la felicidad. Otro poeta que también trata esta categoría, que la podemos utilizar esta categoría para leer sus poemas, es Kilcubaraca, Andrés Alencastre. Su libro mayor que celebraba mucho a Argueas es Taquipargua, ¿no? Taquipargua es uno de los libros que merece volver a reeditarse para que esté cerca de los lectores. En este poeta, este poeta que también fue maestro de Quechua, que fue un cantor de huaynos, que escribió gramáticas sobre el Quechua, que tenía un proyecto sobre la enseñanza del Quechua, y que también escribió dramas con el Quechua, también Quechua, y escribe cuatro poemarios. Estos cuatro poemarios que es Taquipargua, pues está Taquiruru, Yawarparu y Korihamangai, ¿no? Entonces, estos cuatro poemarios. En su poesía podemos reconocer también el Pachacuti cósmico y el Pachacuti social. un Pachacuti cósmico estaría dado, por ejemplo, cuando se producen los aluviones, los intensos aluviones, como el que se traga a la ciudad, literalmente, a la ciudad de Sikuani, ¿no? Por eso que es una lluvión que desaparece prácticamente en la ciudad de Sikuani. Él escribe un poema que da cuenta de ello, que es cómo el río se desborda como producto del deshielo de sus nieves, se reembalza y de pronto ¿qué hace con el pueblo? Obviamente que lo ahoga al pueblo. Las casas tratan de escapar hacia los cerros, ¿no? La gente trata de huir. En el poema nosotros podemos ver cómo esta sensibilidad y este dolor que viven los hombres no solamente llega a la a las personas sino también a las casas, a los puentes, porque las casas y los puentes empiezan a temblar porque esta agua no viene en forma gratuita sino viene como una especie de castigo, de sanción de los dioses porque tal vez no hubo una reciprocidad, ¿no? Esto como producto de una falta de reciprocidad entre los hombres y los dioses. El otro, los otros poemas que también tratan sobre este tópico es dos poemas que dedica a Tupac Amar. Uno que está en Taquiparua y el otro que está en Curihamankai. En estos poemas hay un llamado que hace el pueblo, los aidos de Surimana a Tupac Amar para que pueda cambiar el mundo injusto en el cual está viviendo. Cuando estos aidos hacen el llamado los primeros que responden son los cerros, las piedras, las espinas, las flores, las plantas, responden los ríos, todos ellos primero responden y después responden los pueblos porque todo el río conforma la idea de pueblo, tanto las piedras como los árboles como las personas forman la comunidad porque todos están en causa y todos están en el dolor pero todos son capaces también de producir y gestar la felicidad. Entonces, en estos poemas se puede ver cómo se genera un Pachacuti, una transformación, pero esta transformación no solamente se da como aquellos que se juntan para gestarla, sino también en el poema con una representación muy lúcida y creativa de Kilcobaraca observa de que, por ejemplo, las lágrimas de las mujeres se congelan y se convierten en piedras que luego son lanzadas por guaracas. La tristeza de los pobres de pronto se junta como una nube negra y cuando está alzada es sacudida como una lluvia de piedras. Entonces, estas son las formas en que la naturaleza ingresa también para operar el Pachacuti. No solo hay un Pachacuti social allí, es cierto que es dominante, pero también está la idea del Pachacuti cósmico. Entonces, hemos podido ver que nuestro país, nuestro pueblo, el Perú en sí, tiene múltiples patrias tiene una pluralidad y estos pueblos hablan sus lenguas y producen su literatura y al producir su literatura necesitan que también sean leídas en sus idiomas y comprendidas en sus idiomas respetando toda otra producción así como se respetan otras literaturas. También hay la posibilidad de respetar esta literatura así como hay otras categorías que sirven para estudiar otras literaturas. nuestra literatura también tiene sus palabras y sus categorías para entenderlo como por ejemplo el Pachacuti. Muchas gracias.